Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Bien Paul, ahorita donde andamos, diles Ahorita venimos a un lugar que se llama Pitillal, que esta muy cerca de Puerto Vallarta Es un ranchito, un pueblito que esta muy cerca del centro de Puerto Vallarta Que son a 10 minutos de Vallarta Pues si, ya no es ranchito, es una delegación de cerca de Puerto Vallarta Pero ya es como una colonia Bueno, es que yo digo ranchito porque hagan de cuenta que hace bastantes años Como no había nada de camino hacia aquí que se llama Pitillal Era como un pueblito lejano de Vallarta No, si es cierto, porque Pitillal tiene muchos, muchos años Si, es de los pueblitos que ya tiene bastantes años aquí Fui conocidos aquí en Puerto Vallarta Si, la verdad los que vivan en esta zona Luego van a decir, ah, Pitillal, yo se lo conozco Y luego es muy conocido Es una colonia muy grande Ya se ha extendido demasiado grande Mira Paul, ve el río Ah, se nos olvidó decirle, la entrada de Pitillal es un río Este río, esta última vez creció demasiado también Igual que el cual, ya Incluso, más abajo, este mismo río Lo excavaron para que no fuera a fallar Y se fueras a desbordar el río Y pues ahorita vamos a Enseñarles la plaza Ahorita vamos rumbo a la plaza Aquí es la entrada Enseñales Sí, toda esta es la entrada Pasa por el puente Ya pasando el puente Ya es lo que se llama Pitillal Oh, el Pitillal De hecho, como pueden ver Ahí hay una primaria Que es la del Pitillal Eh, todos los que vivían aquí en Pitillal Fueron esa primaria Ajá, exactamente Las luces de Navidad Exacto Lo que sí les digo Que Pitillal Es una zona Como un tepito En Ciudad de México Ajá, pero chiquito Ajá, pero pequeño Venden ropa Venden Todo lo que quieran Aquí lo van a encontrar Hasta piratería Exacto Incluso De hecho, es lo que les iba a comentar Aquí Pitillal Se conoce mucho también Por las personas Que vienen a comprar Muchas cosas piratas Piratería, exacto Exacto Ropa, bolsas, mochilas Exacto Porque es más barato Penis, zapatos Y muy económico Por cierto Exacto Aquí es donde encuentras Todo lo más barato En Pitillaja, listo Exacto Y pues es una zona Muy comercial De Puerto Vallarta Sí, incluso aquí Es más barato Porque hagan de cuenta Que también Venden Como podría ser En Guadalajara Como en Guadalajara Un ejemplo San Juan de Dios Ajá, exacto Lo encuentras muy fácil Aquí es similar Incluso aquí también Puedes encontrar Muchas cosas a mayoreo Exacto Y pues bueno Vamos a enseñarles Mira, Paul Estaba viendo Que los tenis Doscientos veinte pesos Y ciento cincuenta Y de montón Vamos para que los vean De cercas Sí, lo van a comprar Tenis doscientos veinte Tenis doscientos veinte Guau Fíjate que Paul Yo he estado mirando Que en varios lugares Hay tenis ya Doscientos veinte pesos Pero no entiendo Cómo Cómo los hacen Cómo los hacen Y las gorras Mucha ropa Mucha ropa Sí, lo voy a comprar También Aquí también Venden mucha ropa De mujer Ah, sí Un bastante Mucha ropa Porque es la que más Consume ropa Sí, el hombre Como sea Compra lo que sea Ah, yo compro Un pantalón A playera Nomás No, pero la mujer Sí es muy consumidora De ropa Miren, ya ven También aquí Vienen a comprar Sus vestidos De quinceñera También cuando tú Vienes a Pitillán Como tradición Venden unas paletas Cercas de la plaza Unas paletas de hielo Y ahorita Ahorita vamos a ir Es una tradición Y ahorita vamos a enseñar Las paletas Salen muy ricas Yo cuando estaba chiquito Venía con mi papá Con mi mamá Y mis abuelos A comer exactamente Esas paletas De aquí a Pitillán Cuando decían Vamos a las paletas Del Pitillán Y ya sabía Ya sabía Que eran esas Y pues sí Son muy ricas Y ahorita vamos a ir A comprar una Ah, Mario Las letras Ay, letras Sí Estamos en Pitillán Las letras de Pitillán Como las de Hollywood Exacto Ahí te toman la foto Es el sello oficial Como ya lo hemos comentado Las letras Es la iglesia Pero ahorita está cerrada Yo pienso que más tarde hay misa Ah, ahorita Los vamos a dejar Las tomas ahí Más tarde aquí En lo que es el transcurso De la tarde noche Es cuando se ponen Muchas vendimias Muchos puestitos De juzgarías Ya sea elotes Con queso Tostitos Papitas Crepas Hay muchísimos puestos De venta Aquí también se come mucho Hot dogs Exacto Hot dogs Hamburguesas Eso Sí, es lo que estaba mirando Pero todavía está cerrado Sí, todavía está cerrado Ya en el transcurso de la noche Es cuando ya se pone Y a veces hay música aquí ¿Cuándo son las fiestas El pitillal, Mario? No, de septiembre El 28 de septiembre Todas fiestas de San Miguel de Arcanjo Se llama la iglesia La iglesia de allá Sí, ya mero llegamos a las paletas Ya, están muy cerca de aquí De la plaza Se llama Villaseñor Paletería Villaseñor Realmente esta paletería Es de una familia de aquí De pitillal más bien Ajá, exacto Miren, miren Ah, dulce Ah, aquí encuentras de todo, Paul Miren, ahí tienen la fecha Desde 1951 Ya hace 70 años ya, Paul Ya bastantes años Por eso son muy reconocidas Muy buenas ¿Era algo más? Era guau Se ven ricas Esta es de vainilla Esta es mía Hola, buenas tardes Se ven rápido Muy rápido Sí, pues nomás Se las dan, Paul Fíjense, tienen buenos precios aquí Las paletas de agua 12 Paletas de leche 15 Con chile Oh, 12 Oh, con chile No, con chamoy Helados 15 25 Y aguas Chicas 15 Y grandes 25 Está pequeño Es un negocio pequeño Pero Pero tiene demasiados años Yo desde chiquito Conozco aquí Todo el tiempo ¿Gusta? A ver, pruébala Nomás ten cuidado Que no se te vaya a pegar la lengua Ustedes, ¿cómo comen las paletas? Chupan o muerden Exacto Chupan o mastican Chupan o mastican Yo mastico Ah, yo no Yo chupo Ah, no La típica es la de vainilla Aquí en La primerita La estelar Y como es costumbre En todo México Ahí vemos los tenis Exacto En todas las colonias de México Se ven esos tenis Incluso ahí ves que hay zapatillas Ajá De mujeres ahí Exacto 15 pesos sale la paleta, Mario 15 pesos Ajá Está barato Está barato para hacer No, en la hora de tres horas Ajá Mario, allá también hay una michoacana La famosa michoacana Esa de ahí en todo México Ajá Ahí es donde venden aguas de sabor muy ricas Te voy a decir la verdad Estas paletas son más buenas que la michoacana Tienen que venir hasta pitillar, Mario Ajá Michoacanas ahí en todo México Bueno, cuando vengan a Puerto Vallarta Agarren un taxi O agarren un Uber Eats O un In Drive Ajá Y digan Vamos a pitillar a la plaza Y pues les queda a un costado Ahí donde está el C en la esquina A un ladito Exacto Hasta luego y luego Viene Mario Fue a tirar Fue a tirar la basura, eh Recuerden cada vez que vayan a un lugar Tirar la basura Sí, es lo que les mostraba Que hay muchísimos pájaros Guau Van a chocar con el dron Con el integrante Ya no lo van a ver más ¿Por qué se llama pitillar? ¿Qué sabe? Ya no fue el de aquí Ahhhh No, pero Supuestamente Porque había muchas pitillas ¿Cómo le dicen de eso? De sacate, un sacate, ¿no? Aquí había carrizo 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 ¿Y ese? ¿Cómo llamélo? Bambú Ahhhh Y ahí hacían los pitillos Los indígenas Ahhhh Por esa razón Ah, ok Los pitillos de ahí Y se le quedó el pitillar Ah, realmente es como una planta Es una planta Estaba al borde del río Es un bambú Ah, es un bambú Realmente Y carrizo o algo así Que tiene hueco por dentro Y hacen las Hacían las flautas pues Ahhhh Hacían pitillos Y todo con eso Hacían los indígenas Ahhhh Y entonces Así se le quedó el pitillar Ah, por los pitillos ¿Ya viste? Ah, muchas gracias Muchas gracias Ven Yo no sabía que era un tipo bambú Que hacían las flautas Los indígenas Con ese bambú Ajá Nomás que le llamaban pitillos Ajá Los indígenas Ah, pues se llama pitillar ¿Ya ves? Ah, ya ves Qué información Qué rápido Siempre es bueno preguntarle A la gente Exacto A la gente mayor o adulta Porque tiene mucha Mucha inteligencia Ajá, exacto Es más sabia que uno Muchas vivencias Yo sabía una historia Que el pitillar Se llamaba por una planta Que había mucho aquí En la parte del río Ajá, exacto Ah, pitillos Y sí, ese es el pitillo Ajá Pero lo que yo no sabía Que era un bambú Y hacían flautas Con el pitillo Anteriormente Ajá Los indígenas Y algo ¿Qué viste? Cazuelas Para que le regales A tu suegra Y te de unos cazuelazos En la cabeza Mira, Paul También hay para Áreas de comida Para comer Para cenadurías Ah, mira Hay de todo aquí Hay árboles Cintos Calcetines Para que estrenes En la vida Y no te vuelan los pies Exacto Cinturones Para que no se te caigan Los pantalones Ajá, también lo que hay Es verduras Como mercados Tipo mercados Sí, también Son unos sacos Del pastor También Hay pescados También Ahí Mira Ahí venden Y pues bueno Activen la campanita También vayan a seguirnos En las cuentas de Instagram Que van a perder por aquí También vayan a seguirnos A Facebook Que ya tenemos Facebook Denle like Y seguir Y espero que les haya gustado Este video de Pitillán Y aquí a nuestra espalda Está la iglesia De San Miguel de Arcángel Exacto Pitillán mágico De veras De veras Pueden pitillán mágico Y pues bueno Espero que les haya gustado El video Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Mario Bye